¿Qué tal este negocios en tu mundo? Les saludamos Paola Rueda y Juan Carlos Lleves. Como siempre temas invitados que esperamos sean de todo su interés. Hoy les tenemos la historia del medio, como tres emprendedores se fueron a China para traer una idea de negocios que fuera bastante ganadora. Hoy estaremos con la compañía Cajas y Empaques, que nos cuenta cómo se transforma a propósito de la Navidad. Aprendizajes a la hora de crear y fortalecer una empresa. Con los ganadores de la Maratón de Emprendimiento Negocios en tu Mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School. Hace 13 años nació un emprendimiento, precisamente para conservar el tema de la imagen corporativa, dedicado específicamente a las dotaciones, a los uniformes. Se trata de Blue Marlin. Con ellos estamos hoy aquí en Negocios en tu Mundo. Ellos se fueron para China a vivir siete meses, a encontrar, a buscar ideas de negocios, porque traen la vena de emprendimiento desde pequeños. Y ellos nos van a contar la historia. Sebastián Molina, ¿cómo fue la historia de cómo nació el medio? Bueno, en medio nace, antes de irnos para China, nace en una salida a comer entre varios amigos y varias amigas, en donde lo que queríamos era lavarnos los dientes después de la comida. De ahí sale una idea de negocio. La idea de negocio es poner máquinas dispensadoras de cepillos de dientes desechables alrededor de todo el país, sobre todo en los sitios públicos. Y nos damos cuenta que los fabricantes de este tipo de artículos son los chinos, tanto los cepillos de dientes como los dispensadores. Eso nos hace crear un vínculo con China. Empezamos a importar las pantallas, empezamos a poner, perdón, los dispensadores. Empezamos a ponerlos alrededor de los diferentes puntos a nivel de Antioquia. Y en ese momento nos damos cuenta de la gran capacidad que tiene China de producir artículos baratos. En ese momento empezamos a estudiar sobre China, nos interesamos mucho sobre este país y nos vamos para China a emprender un viaje en el cual tenía dos objetivos. Uno, aprender mandarín y otro que era buscar ideas de negocio. Bueno, Daniel, ¿qué recuerda especialmente de ese viaje a China? Bueno, varias cosas. Realmente el choque cultural con China fue muy duro para los tres, sobre todo al principio. No poderse comunicar fue muy difícil. La comida nos dio un poco duro también. O sea, la cultura es completamente distinta y fue un poco difícil al principio. Obviamente tenemos 80 mil historias al respecto. Pero algo muy interesante con relación al en medio es que en el edificio donde nosotros vivíamos, en el ascensor, en el primer piso, había una pantalla de una compañía que es como un en medio, pero obviamente muchísimo más grande que estaba en China. Y la realidad es que tuvimos un en medio en nuestras narices durante los seis meses y solamente hasta el final fue que nosotros caímos en cuenta de que esto puede ser una idea muy interesante. O sea, estuvimos seis meses buscando ideas, ideas, ideas y todos los días que llegamos a la casa por la tarde teníamos una pantalla publicitaria en nuestro apartamento ahí. Y como que solo hasta el final dijimos, esto puede ser interesante, esto no existe en Colombia, esto tiene un potencial muy importante que podríamos evaluar. ¿Y cuáles han sido esos grandes aprendizajes que hoy le transmiten a los empresarios y emprendedores que ven en el programa? Pues Sebastián Obregón nos va a contar la experiencia en medio y sus enseñanzas. Bueno Juan, pues en esta historia de 10 años de emprendimiento tenemos unos aprendizajes muy desde nuestra experiencia que creemos pueden ser importantes para aquellos emprendedores que estén arrancando. Bueno, el primero y como fue en el caso nuestro es que no hay siempre un momento eureka donde le lleguen a uno las ideas en un sueño para montar un negocio. Yo creo que las ideas se pueden buscar, que fue precisamente lo que nosotros fuimos a hacer a China de buscar esas ideas. Otra cosa muy importante es por ejemplo que haya una buena sociedad donde los socios se complementen, es decir, que los socios que monten un negocio no sean los tres comerciales o los tres financieros o los tres técnicos, sino que haya un complemento en lo que cada uno sabe hacer para que sean más exitosos. Recomendamos mucho una triada, es decir, que sean tres socios, porque está comprobado que tres personas es muy bueno para los negocios, porque por ejemplo las decisiones se toman más fácil o cuando hay un momento difícil dos entran a apoyar al que está aburrido, entonces es un muy buen complemento también. Otro consejo muy importante es saberse rodear muy bien y crear un gran equipo en la compañía. Cuando uno es un emprendimiento, uno arranca con muy poca gente y uno se demora un buen rato en poder crecer en personal, entonces es muy importante que toda la gente que uno contrate sea supremamente buena y uno no puede permitirse tener a nadie mediocre en el equipo, porque se siente drásticamente eso. Entonces es muy importante que haya un buen equipo y así mismo es muy importante crear una cultura organizacional muy buena donde la gente realmente se divierte y sea feliz en el trabajo. Hoy es fundamental ese tema, que la gente esté contenta en su trabajo y que todos los días se levante y diga qué rico ir a trabajar. En esta empresa, productora de cajas y empaques de Colombia, como filosofía, la Navidad se comparte con la comunidad. Por eso cada año los vecinos esperan el acostumbrado alombrado navideño. El empaque juega un rol muy importante dentro del producto. Uno es que contiene, el otro es que protege y el más importante es que hoy en día expresa. El empaque muestra y da a conocer uno de los productos del empresario, del pequeño empresario. Esto es un tema de muchos años donde fuimos viendo la necesidad de los pequeños empresarios de generar un tema de empaque, el cual no tuviera que generar en grandes cantidades y su capital de trabajo no lo gastara en empaque y ya después se quedara como corto para poder invertir en materias primas o eso. Entonces ahí fue donde productora de cajas y empaques entendió eso y lo que hicimos es empezar a escuchar esas necesidades genéricas y generar un montón de empaques los cuales suplieran necesidades genéricas. Entonces que muchos clientes puedan llevar una caja o un acetato o una hoja lata o algo en madera. Hemos debido venir desarrollando. Siempre es como escuchar y escuchar el empresario. Lo que hicimos fue que nosotros mantenemos el stop. Tenemos en bodega, en esta bodega y en otra bodega, mantenemos estos grandes stops de 4 mil, 5 mil, 6 mil unidades por referencia. Y lo que hacen los empresarios y las empresarias es que ellas cogen este empaque genérico y le colocan alguna etiqueta, le generan algún sticker, bueno, le generan algo que personalicen este empaque genérico. Nos convertimos en una solución de empaque en el cual empezamos a generar en diferentes materiales como acetato, jalata, madera, cartón, cartón corrugado. También hacemos, vendemos y distribuimos todo lo que es la línea de desechables, todo lo que es la línea para reposterías, cajas, capacillos, moldes, bandejas. ¿Qué hacemos nosotros? Recopilamos muchos de los productos de nosotros, las fabricamos. Otras lo que hacemos es que compramos en grandes volúmenes y los distribuimos. Hemos entendido que los empaques no solamente los necesitan en las grandes ciudades, sino que lo están necesitando en todos los pueblos y en ciudades intermedias y por tal razón estamos generando con una línea 018000, que es gratuita a nivel nacional, estamos generando un enlace con todos estos pueblos y pequeñas poblaciones donde por medio de los transportadores y eso, así sea una caja, se las enviamos a los clientes. Y ahí en esos pueblos y en esos lugares apartados hay grandes emprendedores y emprendedoras las cuales generan, con productos locales, generan una transformación en su sociedad y nosotros hacemos parte de eso. Son muchas las historias que a diario vienen. También, señoras, vamos a hacer unos chocolates, unos alfajores, los brownies, los cupcakes y nosotros tenemos el empaque para cada uno de esos productos que las señoras en sus hogares pregan a conseguir su platica. Bueno, también le ayudamos a la persona, no tiene como idea en qué voy a empacar mis chocolates, le damos la sugerencia, le damos el moñito, le decimos que con una rafia, una cabulla, que también la vendemos con las cintas, con sellos y con troqueles, le da uno la idea a la persona qué toquecito le pone a cada caja. Lo más importante es asesorar al cliente bien cómo va a empacar su producto para que él quede contento y nos traiga más clientes. Después de comerciales conoceremos a las dos emprendedoras, ganadoras de la Maratón de Emprendimiento. Hoy en nuestro programa Negocios en tu Mundo nos acompaña la ganadora de la Maratón de Emprendimiento, Claudia Londoño, gerente y propietaria del spa Estilo Bollez Integral. Claudia, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar acá para contar mi historia. Claudia, cuéntale a todos los televidentes cómo surgió la idea de tener un spa. Bueno, Diana, la idea de tener mi propio negocio surgió desde muy pequeña. Siempre tenía ese sueño de ser independiente. y cuando estaba estudiando, estudiaba por la tarde, trabajaba por la mañana, empecé a trabajar en una peluquería, la cual es Estilo Bollez Integral hoy. Hace 11 años empecé a trabajar allí y hace tres años la propietaria se cansó del negocio, tuvo pues ya su bebé, ya quiso hacer pues como su vida aparte y decidió venderme. Previamente Claudia nos contaba cómo pasó de ser empleada a empresaria. Claudia, cuéntale a los televidentes cómo fue ese proceso, sobre todo con sus compañeros. Bueno, Diana, el proceso no fue fácil porque pues pasé de ser la compañera a ser la dueña del negocio. Para ellos no fue fácil porque yo igual sí llegué a exigir porque quería ver resultados, porque quería, pues el negocio se había caído un poco, yo quería subirlo, llevarlo a otro nivel. Entonces empecé a exigirles a ellos más responsabilidad, mejor atención, mejor servicio y de pronto lo tomó a Ana mal como que pues hasta que se vino a creer acá, si era la compañera, pero o sea, en realidad yo no los quería incomodar, sino que yo sabía, o sea, lo que yo les decía a ellos, si yo ganaba ellos también iban a ganar. Al inicio de esta entrevista Claudia nos contaba que empleabas a mujeres cabezas de familia. ¿Cuál es la filosofía del spa estilo belleza integral y por qué es un lugar agradable para trabajar? Bueno, la filosofía de estilo belleza integral es apoyar a madres cabezas de familia para que no se sientan solas y se sientan seguras para sacar a sus hijos adelante. En estilo belleza integral no es simplemente llegar al trabajo, sino que llegan prácticamente, lo que yo siempre les digo, compartimos más tiempo entre nosotras que con la propia familia porque estamos ahí trabajando todo el día, llegamos a la casa a organizar un poquito, a dormir y otra vez estamos al día siguiente juntas. Entonces es que ellas sientan ese apoyo de que allá pueden llegar no solamente a trabajar, sino también a apuntar sus problemas o sus tristezas, sus alegrías. Saben que siempre tienen un apoyo allí o en momentos de dificultad. Tienen, pues entre todas nos podemos ayudar y a sacarlas adelante en cualquier dificultad que tengan. ¿Por qué es importante darle valor al emprendimiento, aunque en un principio no se tenga clara la idea de negocio? Eso se lo preguntamos a la emprendedora Carolina Gómez de Hashtag. Bienvenida Carolina a Negocios en tu Mundo. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Antes de responderte quiero enviarle un saludo a todos, muchas gracias por vernos y muchas gracias a los que votaron por nosotros para que pudiéramos estar acá, estamos muy contentos. Pues eso que dices es lo que todo emprendedor vive. Uno siempre cree que tiene una idea pensada, perfecta, que la va a desarrollar, que es lo que necesita la gente, pero resulta que cuando la va desarrollando se da cuenta que las necesidades son otras. Yo para eso tengo un cuento que siempre me gusta, es una analogía que siempre me gusta contarle pues a los clientes o cuando dictamos nuestras charlas y es que supongamos que a ti te encanta ir a pescar, ¿cierto? Y que tu comida favorita es la hamburguesa. Resulta que si tú vas a ir a pescar, tú necesitas pescar mucho, pero a esos peces no les das hamburguesa, les das una carnada. Entonces, muchas veces lo que uno cree que a uno le gusta, le va a gustar a todo el mundo. Entonces, en el camino en que vas desarrollando tus proyectos de emprendimiento, te das cuenta que no a todo el mundo le gusta la hamburguesa, sino que te vas dando cuenta que esa carnada para capturar todos esos peces que necesitas es otra. Carolina, ¿por qué es muy importante salir de la zona de confort a la hora de emprender? Porque esa zona de confort que es de pronto tener un salario, yo siempre lo he dicho, no desmerito el trabajo de un empleo porque es muy útil sobre todo para un aprendizaje y lo recomiendo antes de emprender, como para tener cancha, para poder generar un emprendimiento. Se necesita tener mucha fuerza de voluntad para poder abandonar ese salario que sabes que siempre te va a llegar incondicionalmente, saber que de pronto vas a tener un sufrimiento por el lado económico, pero una retribución muy grande si peleas bastante y llegas al éxito, que de pronto es una gratificación mayor que el mismo salario que recibes como empleado. Carolina, ¿cuál es la importancia de hacer alianzas? Es supremamente importante porque uno cuando está emprendiendo por ahorrar costos, y eso es uno de los errores y uno de los aprendizajes más grandes en hashtag, es que uno cree que todo lo puede hacer y al cliente le dice que todo se puede y cuando, pues así suena a frase de cajón, el que mucho abarca poco aprieta, entonces puede que seas muy bueno en lo que haces y que haces muchas cosas muy bien, pero ni el tiempo ni la calidad van a ser las mismas. Si generas alianzas de pronto con otras empresas que estén emprendiendo, iniciando un aprendizaje como la nuestra, entonces yo lo que recomiendo es que se unan emprendedores y cada uno una sus fuerzas y así crean una alianza más grande y pueden dar un producto o un servicio con mucha más calidad y mucha más rapidez. Muy bien Carolina, vamos a ver lo que nos dice su hermana María Isabel, emprendedora como usted, sobre la importancia de persistir a la hora de emprender. La persistencia es fundamental para la hora de emprender. En el mundo siempre va a haber gente que quiere dañarte tus sueños, tan solo con una palabra te pueden acabar todo. Gracias a la persistencia, nosotras como hermanas hemos podido salir adelante con nuestro proyecto de hashtag. Después de comerciales les compartiremos la historia de la propia y sobre todo los aprendizajes. Cuando hablamos de imagen corporativa quizás uno de los aspectos más importantes es cómo va a llevar el empleado la marca y para eso es importante hablar de las dotaciones empresariales, de los uniformes. Hoy estamos con un emprendimiento precisamente sobre ese tema. Hace 13 años nace Blue Marlin y hoy está su gerente con nosotros. Francia y Elena Valencia, qué bueno tenerla acá en Negocios en tu mundo. Gracias Paola. Inicenos contando un poco por qué volverse empresaria. Era algo que tenía en mente. Lo hice por mí y después de estar en el sector me enfrenté a este recto de volverme empresaria. Inicié cuando inicié la empresa. Comencé hace 13 años, iniciamos una funcional a la mía y yo. Comenzamos en un garaje, como se dice, de 30 metros cuadrados. Ahora con el pasar de los años, que llevamos 13 años, somos un promedio entre 45 y 50 empleados. Y en cuanto al área, ¿cómo ha sido ese crecimiento? Hoy son 1.100 metros cuadrados, eso sin contar con los talleres satélites que manejamos por fuera, que estamos hablando de unos 80 talleres satélites más o menos, donde esto abarca un promedio aproximadamente, donde estamos generando unos empleos indirectos, un promedio más o menos de unas 400 a 500 personas. ¿Cuáles podríamos decir que son esos valores que le han permitido a la compañía no solamente mantenerse, sino crecer en el tiempo? Son dos realmente, la calidad y el cumplimiento. Manejamos una calidad excelente, que es la que nos ha permitido durar y continuar y seguir persiguiendo con los clientes que manejamos. Tenemos unos clientes muy constantes, muy fieles a nosotros, donde realmente tienen los mismos 13 años que nosotros llevamos en el mercado desde el comienzo. Estoy hablando de un Colanta, desde que iniciamos está con nosotros y nosotros con Colanta manejamos un promedio muy alto a nivel nacional, al igual que Miro Seguridad. Con Miro Seguridad manejamos el 100% de toda la dotación a nivel nacional. Nos distinguimos mucho por el cumplimiento, hacemos un muy buen seguimiento con el cliente y eso es lo que nos ha permitido sostenernos en el mercado. Y es que cuando hablamos de dotaciones, Franci, en definitiva, hay unas fechas límite, entonces, digamos que ese cumplimiento es todavía más importante para el cliente final, ¿no? Sí, Paola. Precisamente contamos y tenemos todo centralizado en la empresa. Nosotros trabajamos prácticamente las 24 horas, nosotros contamos con las bordadoras propias nuestras para tener un mayor tiempo de respuesta a nuestro cliente. Nosotros tenemos directamente nuestra estampación para no manejarlo con terceros y poder dar la calidad y el cumplimiento que nosotros realmente brindamos. ¿Qué le diría hoy a esos emprendedores, emprendedoras que están viendo negocios en tu mundo? Que no teman a lograr algo. La persona que quiera crear empresa, que se decida y lo haga. Es lo máximo, es lo mejor que nos pueda ocurrir. Franci hoy con su compañía Blue Marlin aquí en Negocios en tu Mundo. Santiago Jaramillo es un emprendedor de Apropia invitado al libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras porque es un ejemplo de reconocer cuando una iniciativa no tiene receptividad en el mercado y reaccionar a tiempo. ¿Cómo es eso, Santiago? Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Sí, nuestra experiencia en Apropia arranca inclusive desde antes de la creación de la compañía. Con mi socio David previamente habíamos tenido un intento de crear un emprendimiento en el cual hicimos toda una estrategia de diseñar un portafolio y eso, pero a la hora de llegar al mercado y tocar puertas realmente fracasó y no hubo las condiciones comerciales. Entonces, también otras condiciones nos hizo separar pero volvimos a reintentar basados también en tecnologías y nos dimos cuenta que estábamos muy enamorados era el concepto filosófico, que es un concepto filosófico de incorporar tecnologías para el desarrollo de los territorios, de las empresas, de la sociedad, basados en unas filosofías open source. Lo que no teníamos claro era ese cómo, esa estrategia comercial, esos productos, claramente a qué soluciones estábamos impactando. Y luego inclusive de invertir algunos recursos, algunas gestiones, conformar un equipo de trabajo y una red de aliados, nos dimos cuenta que no tuvimos receptividad en el mercado. Y ahí es donde se pone, digamos, en condiciones críticas la capacidad de adaptación, digamos, de los seres humanos. Uno para mantenernos firmes, digamos, de cara a mantener el negocio flotante, hacer una reingeniería, pero de cara también de generar tranquilidad a nuestros empleados, a nuestros aliados. Eso es súper importante, porque necesitábamos darles un nuevo parte de tranquilidad, un nuevo parte de esperanza de que había un proyecto y un plan de negocio realmente que tenía un elemento de prosperidad, digamos, en camino. Santiago, entonces, después de ese aprendizaje, ¿qué les diría a usted a los emprendedores que ven negocios en tu mundo en diferentes países de Iberoamérica? Bueno, los emprendedores tenemos una connotación siempre de tener el radar y los ojos abiertos, también los oídos dispuestos a escuchar consejos y aquí hay que tocar las puertas de los que ya han hecho también cuestiones, ir a tocar puertas a diferentes aliados. En nuestro caso, encontramos un gran aliado con un gran soporte como fue la Universidad AFIT, que nos dio insumos y talentos, digamos, de profesores expertos, nos acogieron dentro del centro de innovación y nos ayudaron a tener una reorientación. Entonces, y también empezamos a encontrar nuevas oportunidades en el mercado que nos dijo, bueno, teníamos un camino equivocado, sin embargo, la filosofía se mantiene de la compañía y vamos a llegar hacia él. Entonces, los emprendedores tenemos innatamente esos olfatos y los negocios hacia ver oportunidades donde otros de pronto no las están viendo en ese momento y esa es la capacidad que nunca debemos de perder para tener siempre una empresa vigente, una empresa, digamos, alineada a las nuevas tendencias y a los nuevos requerimientos de nuestros clientes y de la sociedad. Aprendizajes en el camino de hacer empresa con David Zuluaga, invitado de apropia al libro Historia de Negocios Altamente Inspiradoras. Y él nos va a contar por qué es tan importante ser ágil a la hora de salir al mercado. Es muy importante la agilidad a la hora de llegar al mercado, porque en el mundo tecnológico tal vez nos podemos desgastar mucho en el desarrollo de los productos, pero estamos tal vez descuidando escuchar al cliente, escuchar la necesidad en el mercado. Entonces, es muy importante prototipar y validar de manera ágil y, digamos, escalonadamente los productos que se están desarrollando. Esto a nivel de la tecnología además es muy importante para cuidar los recursos y para no desgastarnos, cuando somos emprendedores y estamos iniciando, pues tenemos unos recursos limitados. Y es muy importante llegar rápidamente al mercado a hacer esa validación de manera que no perdamos tiempo y reenfoquemos si estamos desviados en ese proyecto. Y así concluimos esta edición navideña de nuestro programa Negocios en tu Mundo. Una muy feliz Navidad de parte de todo el equipo de producción, equipo periodístico de Negocios en tu Mundo. Y la invitación para que nos sigan en Facebook, ahí diariamente estamos poniendo información, pero también estamos haciendo transmisiones con temas interesantes del mundo empresarial. Compártanos esos buenos propósitos empresariales. a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba negocios en TM, arroba Juan Carlos Ye y arroba Paola Rueda López. Y también les invitamos a suscribirse a nuestra cuenta de YouTube, donde estamos haciendo transmisiones en vivo y en directo con temas interesantes. Y los dejamos con el video recomendado la semana. Aquí un fragmento, el video completo lo pueden ver en nuestro canal. Regala tu tiempo, regala el cariño, dile no a la pólvora y sí a la vida. Este es Negocios. ¡Feliz Navidad! Cuando uno es empleado de una empresa y tiene un grave problema, va donde el jefe y le entrega el problema al jefe. ¿Cierto? Cuando es empresario, ya no hay otro escalón. El problema llega de ti y él es tú que lo tiene que resolver. Y las empresas, vivimos momentos, y los empresarios vivimos momentos y situaciones y problemas que no tenemos a quien entregárselos, pero que a veces, a veces, no tenemos la capacidad de resolverlo. Por lo que hay razón. Y ahí es donde no hay tan socio. Yo escogí como socio de esta compañía a Dios, a Jesús. Es un socio que no opina mucho.